Ciudad Bolívar 2020 El 32º Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño se lleva a cabo en las hermosas tierras del municipio de Ciudad Bolívar. En él se reunieron líderes y dirigentes de la región, el departamento y el país. Se contó además con la presencia del Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Temas abordados Primero, infraestructura y conectividad del suroeste antioqueño. Se hizo seguimiento a las dificultades destacadas a los Pacíficos 1, 2 y 3. Se reconoció además la escucha permanente del Ministerio de Transporte y el INVIAS frente a las mejoras necesarias a estos proyectos. Segundo, se expuso la necesidad de mejorar las condiciones de conectividad de Internet en la subregión, un llamado a los operadores de telecomunicaciones para que fortalezcan su capacidad y ofrezcan al suroeste antioqueño un servicio de calidad. Tercero, el encuentro fue un espacio para reconocer la importancia de la riería en la historia del municipio de Ciudad Bolívar y del Departamento de Antioquia. Cuarto, se asumieron además compromisos para la reactivación económica del suroeste antioqueño. En este punto, la Presidente de la ADR, Ana Cristina Moreno, anunció la cofinanciación de dos proyectos productivos para el suroeste antioqueño, esto con el fin de fortalecer la producción agropecuaria en la región. Y quinto, se reforzó el tema de turismo rural, un proyecto que hoy cuenta con gran reconocimiento en la región y su objetivo primordial es el fortalecimiento de ese turismo de naturaleza en el que somos ricos en el suroeste. Somos la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y te acercamos a los hechos que han sucedido en nuestra región.